Autoridades de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, la Embajada de Canadá y Guatemala Green Building Council presentaron la tercera edición de la Expo Verde Internacional de la Construcción, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre en las instalaciones del Hotel Westin Camino Real, en el festejo de la Semana Mundial de la Construcción Sostenible. El programa del evento incluye una exhibición y venta de materiales, suministro, tecnología y servicios para la construcción sostenible y el cuidado del medio ambiente. También se podrá participar de las ponencias de conferencistas internacionales, como Neno Kovacevic de Canadá y Roberto Río Lobos de Estados Unidos, asimismo del panelista guatemalteco Enrique Godoy, entre otros. Por su parte, José Pablo Lave, presidente del Green Building Council, expresó que es importante poner en la mesa los principales temas de sostenibilidad y generar el diálogo entre los diferentes actores que puedan facilitar un cambio en el mercado. El tema de la sostenibilidad es uno de los de mayor impacto a nivel de contaminación que la construcción genera. No solo la construcción per se, sino cómo opera y cómo funciona un edificio en esos 50, 100 años que dura una edificación y de qué manera nosotros como humanos impactamos el medio ambiente a nuestros bolsillos y a nosotros mismos como habitantes de esas edificaciones. Con esa serie de actividades, se pretende crear espacios amigables con el ambiente, las personas y la economía en el país. Reportó para DCATV, Gustavo García.